Por eso, hoy les digo, quiero ser gobernador de Coahuila. Quiero ser gobernador de Coahuila. Así fue como exclamó el alcalde de Toro Miguel Ángel de Caldas Soles, al finalizar su tercer informe de gobierno al frente del municipio, donde anunció que pidió licencia a Cameldo para separarse de su cargo. Buen cambio es comprometernos a no retroceder, a no bajar la guardia y a consolidar lo que hemos logrado. Por eso, hoy les digo, quiero ser gobernador de Coahuila. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Hoy solicité una sesión extraordinaria para poder ser autorizada por el cabildo. Puede ser mañana o pasado, cuando ellos designen, cuando designen el secretario del ayuntamiento. Y de momento, por ley, se queda el primer regidor como último encargado del despacho. Al grito de Riquelme, gobernador del Teatro en la SAS, el Todavía Dí, se mostró confiado de lograr la candidatura del PRI a la gobernatura del Estado de Coahuila. El apoyo, aquí están todos los alcaldes, están todos los jultados, la clase política del Estado, aquí está. El PRI, ellos son los que definen. ¿Este anuncio aventaja al resto de los palestrantes que han manifestado? No creo, ellos tienen un mes diciendo que van a la gobernatura, nomás que no renuncia. Duele la quincena, a ver si la encontramos. Es un gallo. ¿Eh? Es un gallo, rec Sith. Sí, es.